¿Qué tal, don Toñito? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto por su borreguito? Este borreguito vale 1,600, el último. ¿1,600? Sí. ¿Y por qué ese costo? ¿Cuál es el valor que tiene? Porque es un animalito criollo, que nos dedicamos a cuidarlo con los alimentos que se llaman pasturas, alfalfa, zacate, maíz molido, maíz quebrado. Ese es el alimento del ganado criollo, por ejemplo, el borreguito. Bienvenidos al espacio del Chávez Comunitario Mixteco. Vamos a hacer el proceso de la elaboración de la barbacoa. Somos una generación, pues ya de más de 45 años, desde mi abuelo, mi padre y una servidora. Su amiga Marisol les saluda. Y bueno, pues hoy que nos ha pedido Augusto justamente hacer el ritual, porque es un ritual lo que hacemos para elaborar lo que es la barbacoa tradicional aquí en Tlaxiaco. Pues quiero empezar por decirles que hacemos una barbacoa familiar, que hacemos una barbacoa de una tradición, pero sobre todo hacemos un trabajo con mucho respeto. Nos lo han inculcado nuestros abuelos, nuestras abuelas, que tenemos primero que pedirle permiso al animalito, porque es una vida la que sacrificas. Sin embargo, pues es nuestro sustento familiar, es lo que nos ha dado alimento, lo que nos ha dado economía y sobre todo que se transmita este conocimiento de generación en generación. Pues antes de sacrificar, como yo les decía, una vida, pues le pedimos permiso. Es un animalito que se crece en casa, que se crece en la familia y vamos a pedir una vida. Vamos a pedirle permiso porque este animalito nos alimente y sobre todo que sea como el símbolo de seguir transmitiendo este conocimiento. Entonces, con permiso de la madre tierra, del universo y sobre todo de las familias que me anteceden, pues yo pido permiso para que este borreguito sea hoy el alimento que va a nutrir no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestra alma y vamos a hacer este trabajo con mucho amor. Chau! ¿He製as el teléfono? ¿EsETH? ¿Eres supiós el teléfono? ¡Gracias! ¿Qué vas a sacar? No, se va a impelar para poder pelar. Ah, ok. ¿Para que se despegue la piel y la carne? Ajá. ¿Y esa para qué la ocupan? ¿La piel? Ajá. Ya no vale nada. ¿Ya no? Antes no. ¿Ya no hacen chamarras? Sí, ya no. ¿Se acabó todo eso? Espérate. Valía 40 pesos una piel así. ¿Ahora no vale nada? ¿Qué? Llegarla para que no... Oye, nube Pack. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? Sí, yo no tengo colegas. ¿Quién? ¿Quién? ¡Suscríbete al canal! 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 Esto pues no lleva más que el puro jugo de la carne De este lado tenemos una masa blanca que es de olla Esta masita pues no lleva obviamente chile Solamente lleva pues agüita, sal y los gorditos del mismo borrego Y por supuesto de este lado tenemos la masa roja Esta es la masita roja Y a esta si le agregamos chile guajillo que fue previamente remojado y molido Para que le de el sabor que necesitamos Sin embargo pues este es el ingrediente principal a gusto Que es la hoja de aguacate La hoja de aguacate se la agregamos a ambas ollas Porque esto va a ser el sabor tan peculiar que tiene la masa de olla Y que justamente se trata de eso De saborear también nuestras plantas La medicina, el sabor que le da Pues esta singular hoja de aguacate Esta es hoja de aguacate criolla de acá de nuestra región Esto lo vamos a dejar ahorita para ponerlo sobre la carne Y de este lado pues tenemos una masita que le llamamos de penca Esta masita va sobre las pencas de maguey justamente Ese es el nombre Y esta masa pues no lleva más grasa que el jugo de la carne que cae sobre ella Bien, pues ahora si vamos a pasar al proceso de tapar el horno Y de este lado vamos a poner el consomero Bien, pues ahora vamos a... Estamos procediendo a poner las ollas Para esto pues hacemos huequitos Para que las piedras no nos rompan nuestra olla Que son de barro de la comunidad de Santa María Coquila Y justamente eso es lo que le da el sabor al caldo y a la masa Hacerlo en olla de barro Algo importante es que agregamos lo que es el hígado Lleva el corazoncito, el bofe Esto se lo agregamos a la masita roja Para darle todavía más sabor Y ahora si Ya puestas nuestras ollas Ya he colocado todo El consomero, la masita De olla Vamos a colocar las pencas Las pencas de maguey Deben de ir sobre las piedras Bien cubiertito Para que nos permitan Poner la carne Y la penca de maguey Pues le da el sabor Lo peculiar que tiene esta planta Como ven pues es un consumo local Todo esto se adquiere En nuestras comunidades Y de hecho esto es un derivado De la producción de pul Que cuando un maguey deja de producir Aprovechamos La planta, la hoja Tiene que ir bien cubiertito Para que también no se nos quemen Nuestros Este Nuestra carne Y Sobre la penca Que va a ser nuestra Nuestra masita de penca Que ya pues muy pocos la hacemos También lleva su hoja de aguacate Y ahora si vamos a poner la carne Vamos a poner Nuestro borriguito Sobre la masita Para que Caiga el sabor Que quede cubiertita Nuestra masa Para que le caiga todo el juguito Y bueno pues aquí está La prueba de que es un borrego Sus respectivas patitas Y ahora si Vamos a cubrir Con los petates Bien pues ahora vamos a cubrir Con el petate Que está hecho De palma Y esto le va a dar Todavía un sabor Más agradable En sabor a palma Cubrimos nuestra Huyas Acuérdense Acuérdense que el petate Es una herramienta sagrada Que ocupaban nuestros ancestros Para Para dormir Para descansar Para parir Y nosotros pues lo ocupamos Para cubrir Nuestra barbacoa Y puede adquirir Ese sabor a tierra A palma Estos petates Nos pueden durar Hasta Tres años Dos años Sin exagerar Pero duran mucho Para cubrir Nuestra barbacoa Y pues bueno Es este Pues es un elemento Como todos Bien importante Porque con esto Guarda el vapor Como ven Este ya Está a punto de jubilarse Bueno Aproximadamente Lleva entre Diez Y once Petates Para cubrir Bien Y nos cercioramos Antes de poner La tierra Que no nos haya faltado Nada Y ahora si Vamos a A cubrir Empezamos Por las orillas Para ir guardando El vapor Y después Nos vamos Hacia arriba Hasta cubrirlo Todo Y Y ¡Muchas! Vamos a Descubrirlo Y 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 ¡Gracias! Y bien, pues ya está listo, ya está listo nuestro horno bien cubierto con sus espetajes, su tierra y bueno lo que sigue es pues esperar 8 horas, 8 horas de cocimiento para que el día de mañana ya lo podamos abrir. Y puedan ustedes ver este, pues ya una barbacoa con su respectiva masita bien preparada, hecha de manera artesanal, hecha con amor, con mucho respeto. Y bueno los abuelos, después de que ya enterraban al muertito, pues agradecían por este día de trabajo de ayuda mutua porque lo hacemos un equipo. Que es mi padre, el señor Antonio Palacios, quien me heredó este conocimiento. Pues acá este Manuelito, que nos apoya también en el trabajo. Y sobre todo pues gracias a Augusto por esta grabación, por ser testigo y por ser parte de este trabajo que hacemos de generación en generación la familia Palacios. Y bueno, pues honrando a nuestras ancestras y ancestros, le ponemos una cruz. Para bendecir y sobre todo para pedir que se cueza, que tengamos buena mano y que mañana podamos estar saboreando pues esta rica barbacoa. Muchas gracias y los esperamos mañana para la apertura de nuestro horno. ¿Qué tal amigos? Pues bien, ya es otro día, ya estamos en otro día. El día de ayer estábamos grabando precisamente que le estaban echando los petates, le estaban echando las pencas del maguey, que es lo que le da el sabor. Y por último la tierra, el día de hoy pues ya Mari se adelantó, quitó toda la tierra y ahorita pues lo único que sigue es quitar los metates, las pencas y ahora sí a ver qué tal quedó la carne. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida. Ya vamos a entregar esta barbacoa pues para un hermano, Augusto Robles. Y bueno, vamos a proceder ahorita a destapar el horno y pues yo quisiera que a través de la cámara sientan los sabores, los olores de lo que nos da las pencas de maguey, el petate, la tierra, la tierra sagrada y todo lo que hacemos que es con mucho amor. Entonces vamos a destapar. ¡Gracias! Bien, pues esto es lo que les mostramos el equipo del Tiaguis Comunitario Mixteco. Eso es lo que nosotros sabemos hacer desde hace muchas generaciones y les queremos mostrar que después de tener el horno ocho, bueno, fueron nueve horas de cocimiento, les mostramos lo que van a disfrutar ahora en la fiesta porque es una fiesta, el disfrute, el degustar esta barbacoa y te lo ofrecemos de muchísimo corazón Augusto Robles porque sabemos que te lo mereces y ojalá te guste lo que nosotros hacemos y le guste a la gente lo que nosotros preparamos con mucho amor y con mucho respeto para ustedes. También te quiero comentar que después de sacar todo lo que es la masita blanca, la roja, la de penca, pues también te quiero comentar Augusto que nosotros después de entregar esto utilizamos los excedentes, los excedentes que son las pencas de maguey, por cierto están calientísimas, esto nosotros lo hacemos con posta y también pues cernimos, tamizamos lo que es la ceniza, el carbón, lo separamos para hacer un abono, un abono que se llama Bokashi y esto lo hacemos nosotros para dar una nueva vida y una nueva vida es empezar a hacer, a regenerar un suelo, todo esto que ustedes ven acá nosotros lo volvemos a hacer materia, lo regresamos al suelo para que volvamos a hacer materia, lo regresamos al suelo para que volvamos a producir y que volvemos a producir, pues más maguey, árboles maderables, árboles frutales y sobre todo vida, no? Entonces el objetivo del Chávez Comunitario Mixteco es que aquí no se acaba la vida, empieza una vida nueva, entonces los esperamos para que ustedes puedan venir y conocer todo lo que hacemos aquí en el colectivo del Chávez Comunitario Mixteco, un saludo con amor, con mucho respeto y pues bueno, pues vamos a proceder para entregarte a ti, mi hermano, esto que hicimos con mucho amor. ¿Todo así? ¿Qué es eso? ¿Listo? Necesitamos. ¿Con esas mismas pelcas se tapa? Sí. Para que consiga el sabor. Y el caldo. Ahí está. Listo. Listo. Buenas tardes, pues esta es el, la entrega, la etapa final de la barbacoa que le ofrecimos a Augusto Robles de San Blas de Oaxaqueña. Y bueno, pues aquí le estamos entregando todo lo que es la masita blanca, la masita roja, la masita de penca y su respectiva barbacoa. Quiero decirles que esta es una barbacoa, podemos llamarla orgánica, pero nosotros preferimos decirle natural, criolla. Y eso es lo que te venimos a ofrecer hoy a Augusto y sobre todo para toda la población. Esto es lo que tenemos que consumir, carne natural, carne del campo y sobre todo con estos colores, con estos matices. Y no dejen de consumir local, compren a los productores de acá, de nuestra región, el maíz, los borreguitos que se han criado aquí en nuestra región. Pues yo con mucho gusto te entrego esto a Augusto y ojalá que mucha gente se interese por conocer nuestra tradición, nuestra cultura. La barbacoa tradicional de Tlaxiaco se hace de forma artesanal, es un arte, no lo dejemos perder. Y si muchas más personas lo quieren replicar y quieren seguir haciéndolo, es mejor. La transmisión de los conocimientos, de los saberes, hay que llevarlo a todas nuestras generaciones, a todas las personas que puedan degustarlo. Un saludo muy afectuoso, con mucho respeto. Yo me despido, mi nombre es Marisol Palacios Reyes del Tianguis Comunitario Mixteco. Esto es la barbacoa artesanal del Tianguis Comunitario Mixteco. ¡Suscríbete al canal!